Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luciano Ojeda, soy sociólogo, trabajo en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago, pero además hace unos años atrás fundé una organización que hace recorrido histórico-cultural por Santiago. Y me pidieron que expusiera hoy día ante ustedes sobre un tema que no es simple, que no es fácil, que tiene que ver fundamentalmente con los proyectos y particularmente con el financiamiento de proyectos. Así que vamos a hacer una presentación en realidad sobre el tema, pero me gustaría que en varios de los puntos que voy a desarrollar, algunos de ustedes intervinieran, particularmente de los que tengan experiencia sobre esos puntos, para aportar a la conversación y a la discusión y que esto no sea solamente un taller instructivo, sino que efectivamente sea un taller. Algo en que podamos desarrollar el conocimiento que ustedes tienen, la experiencia que ustedes han desarrollado desde la perspectiva de estos temas. En ese sentido entonces parto con esta presentación que dice fundamentalmente cómo financiamos la cultura, cómo se financia la cultura, en particularmente en Chile. Y tiene como subtítulo notas y comentarios sobre el largo y eventualmente podríamos decir azaroso camino hacia los fondos. Porque ustedes saben, lo han intentado ya más de alguna vez, el tema no es simple. Lo primero que hay que decir cuando hablamos del financiamiento cultural es que éste tiene dos fuentes principales. Las fuentes públicas, es decir, los fondos que el Estado provee para el desarrollo de la cultura y o los fondos privados, es decir, los fondos que las empresas y o las personas destinan para precisamente el desarrollo de este tipo de actividades, particularmente las actividades culturales. En ese sentido, hay podríamos decir dos grandes líneas. Una, la primera, que es el financiamiento puro y directamente estatal, que es el caso del financiamiento de las actividades culturales que responden a políticas estatales establecidas. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Por ejemplo, la institución que funciona única y exclusivamente a partir de un financiamiento estatal que está en el presupuesto de la República y que está asignado específicamente para el funcionamiento de esas instituciones. Pero además también hay una contraparte que tiene que ver con el financiamiento puro y directamente privado, que es precisamente aquel financiamiento, en el caso de las bibliotecas, por ejemplo, que sucede con la biblioteca viva en algunos de los centros comerciales de una marca particular que están repartidos en realidad por varios de ellos. Entonces, en particular, estas dos grandes formas de financiamiento tienen este sentido y este origen. Sin embargo, hay que hacer una distinción que me gustaría hacer con ustedes respecto de que si bien los fondos surgen, se originan en el ámbito privado y en el ámbito público, hay modos de asignación de estos fondos que no son así de evidentes y así de claros. En particular, hay que sostener, por ejemplo, que para el caso de los fondos públicos, es decir, para los fondos que el Estado provee y decide gastar en este campo, hay dos formas de asignación. Una, que es la asignación de fondos públicos a través de gestión pública, es decir, aquellos fondos que el Estado otorga directamente regularmente a través de la ley de presupuesto. Es decir, hay una partida en la ley de presupuesto que asegura el funcionamiento de las instituciones que se financian, pero además también hay otro tipo de fondos públicos que no son tan directos, sino que tienen un modo de gestión que vamos a llamar ahora modo de gestión privado. Fondos públicos con gestión privada. En estricto sentido, se trata de fondos por los cuales hay que concursar y que regularmente son evaluados por pares. Es decir, de la forma más clásica de esto, son los fondos. ¿Por qué decimos que son concursos de fondos de origen público, de asignación privada? Fundamentalmente porque, si bien los dineros están en la ley de presupuesto y efectivamente están asignados para que sean gastados en el concurso, la forma en que esos fondos se decide a quién van es fundamentalmente a través de un concurso en que los proyectos son evaluados por pares. Es decir, por miembros de la sociedad civil característicamente, en el caso del fondar, por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y por los miembros de la sociedad civil que a él pertenecen. Fundamentalmente cuando decimos proyectos evaluados por pares estamos diciendo proyectos evaluados por jurados que conocen al detalle el funcionamiento de las instituciones a las cuales van a financiar. Pero además también hay, junto con esto, un segundo origen de fondos que tiene que ver con los fondos privados. Y hay también dos formas de asignación de los fondos privados. Uno, son los fondos privados de asignación pública, que hoy día en Chile se caracterizan fundamentalmente a través de dos mecanismos básicos. Primero, los privados pueden, si es que lo desean, porque es una acción absolutamente liberal, pueden financiar proyectos culturales porque al hacerlo van a recibir estímulos tributarios. Pero no se trata de que un privado decida financiar cualquier proyecto y que por eso reciba fondos exenciones tributarias, sino que el proyecto debe ser presentado a un organismo técnico, a un comité técnico que resuelve que el proyecto efectivamente es un proyecto cultural que merece ser financiado. Y además en particular, el organismo técnico decide o señala que los montos que se están solicitando efectivamente son razonables. Estoy hablando aquí específicamente de lo que se llama en Chile la ley Valdés, que es la ley de financiamiento privado para actividades culturales. Y la evaluación de comités técnicos es el comité de evaluación de donaciones culturales del Consejo Nacional de la Cultura, que originalmente estaba en el Ministerio de Educación. El comité claramente es dirigido por alguien que yo creo que todos los que estamos en el ámbito conocemos, que es don Oscar Agüero, uno de los gestores más relevantes de la ley Valdés. La ley Valdés ha sufrido una cantidad importante de recortes, de cambios, de modificaciones. Hoy día hay otra ley que la acompaña, que es la ley Cubillos, precisamente que está destinada en todo caso a fondos específicos destinados a recuperar instituciones o infraestructuras dañadas por el terremoto. Y hay otras leyes paralelas que se mezclan un poco porque esta ley Valdés ya no solamente financia proyectos culturales, sino también proyectos deportivos y de otra naturaleza. Pero el modelo básico es precisamente el funcionamiento de la ley Valdés a través de la presentación de proyectos que son visados por el comité técnico que dirige don Oscar Agüero. Y finalmente, la cuarta modalidad, que es también asignación de fondos privados, pero de manera privada, es el modelo más clásico de la responsabilidad social empresarial, que tiene que ver con que la propia empresa, al recibir un proyecto, evalúa y decide a quién se lo asigna. Entonces, en este gran escenario del origen de los fondos y la forma de asignación es que estamos moviendo. Ese es el marco donde estamos. No hay otra forma de conseguir fondos. Es decir, no hay ninguna otra forma legítima y permitida de conseguir fondos. ¿Dudas? La idea es que, como esto es un taller, a pesar de que yo esté por aquí arriba y tenga el foco en la cara, la idea es que ustedes también puedan hacer preguntas o intervenciones cuando correspondan. No los veo a todos, pero lo intentaré. Hay un micrófono para los que quieran intervenir. Entonces, el primer tema es este. Esta es la forma en que se distribuyen los fondos disponibles para la realización de proyectos culturales. Esa es la primera cuestión. Sin embargo, regularmente, la actividad cultural, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero, tiene problemas de financiamiento porque los fondos asignados por cualquiera de estas metodologías que vimos antes, no siempre alcanzan. Particularmente, cuando se trata de proyectos novedosos o proyectos que aún no han sido incorporados a las políticas públicas. En general, en el caso de las bibliotecas, no estamos en ese problema principalmente porque suponemos que las políticas de fomento lector y de desarrollo de bibliotecas y de audiencia apuntan precisamente a que las bibliotecas no tengan problemas de esa naturaleza. Sin embargo, siempre los habrá. Por lo tanto, a estas dos formas de financiamiento, una que decíamos que era financiamiento puramente estatal o financiamiento puramente privado, nosotros podríamos agregar una tercera vía que está compuesta a mi modo de ver por cuatro formas de financiamiento que van a complementar el funcionamiento de una institución o pueden llegar a complementar el funcionamiento de una institución. La idea de que se llame tercera vía tiene que ver precisamente con que siempre vamos a estar eventualmente apelando a estos otros fondos o a estas otras formas de financiamiento para mejorar el desempeño, para incorporar innovaciones, para cambiar un poco, para mejorar un poco lo que estamos haciendo. Entonces, decimos, cuando no alcanza el financiamiento estrictamente privado o el financiamiento estrictamente público, cualquiera sea su modo de asignación, tenemos siempre una tercera vía. Y está compuesta de estas cuatro grandes áreas. La primera es el autofinanciamiento, el más feo, el más crítico de los modos. ¿Por qué decimos que es el más feo? Porque fundamentalmente tenemos la costumbre de pensar que la cultura debe ser financiada por alguien y que no necesariamente debe ser autofinanciada. En el marco legal, jurídico y político en que vivimos, claramente el autofinanciamiento hoy día es casi una obligación. En ese sentido, es posible el autofinanciamiento solo en base a ciertas condiciones. Fundamentalmente, yo diría la primera, cuando pensamos en el modo de autofinanciar las actividades culturales, estamos pensando fundamentalmente en el uso de técnicas empresariales. fundamentalmente en base a lo que se llaman los planes de negocio, los estudios de audiencia, los planes de gestión y particularmente la externalización de servicios. Es decir, una institución cultural, una biblioteca, un centro cultural, puede alcanzar algún nivel de autofinanciamiento en la medida en que cuenta con espacios que sean multifuncionales, que se puedan arrendar, que se puedan cobrar por el uso de ellos y fundamentalmente, y este es un tema bien relevante, a pesar de lo cual en Chile aún no hemos logrado avanzar mucho, fundamentalmente el que ciertos espacios puedan ser usados con fines comerciales que no interrumpen ni desvalorizan la actividad principal del espacio. Por ejemplo, algunos museos en Estados Unidos, particularmente incluso algunas universidades, en particular la Universidad de Harvard, permite que ciertos recintos y ciertos museos sean arrendados, por ejemplo, para galas o para cenas de honor o para cenas eventualmente de financiamiento. Imagínense ustedes lo que significaría, por ejemplo, voy a decir una barbaridad, arrendar el café ópera en la Biblioteca Nacional para un matrimonio. ¿Cuánto estaría alguien dispuesto a pagar por usarlo? Mucho, ¿no? Claramente es probable, altamente probable que eso no sea posible. Sin embargo, hay que pensar en que si estamos compelidos a apuntar a autofinanciamiento, tenemos que generar ciertos mecanismos que nos permitan desarrollar este tipo de acciones. No solamente apretando la plantilla de personal, no solamente despidiendo gente, no solamente manejando los costos, sino fundamentalmente también desarrollando espacios y recintos que puedan ser utilizados con otros fines. Siempre en el entendido de que esos otros fines no pueden desnaturalizar el objetivo principal. Es decir, yo no puedo arrendar un espacio que es de uso público un día de la semana a mediodía. Podría hacerlo eventualmente un día domingo en la noche, en que sabemos que el espacio está cerrado. Podemos usarlo en alguna otra circunstancia en definitiva y siempre en consideración de los fines que ese espacio cumple. En ese sentido es muy relevante. El ejemplo más característico en Chile es el del Centro Cultural Estación Mapocho. El Centro Cultural Estación Mapocho lleva casi 20 años funcionando y hasta el día de hoy se autofinancia. Se autofinancia con actividades, con eventos, con conciertos de rock. Incluso con conciertos de rock satánico en alguna época. ¿Se acuerdan ustedes de la polémica esa que se produjo hace unos años atrás? ¿Y por qué es relevante pensar en el autofinanciamiento? Porque mientras más cerca del autofinanciamiento estemos, más lejos vamos a estar de los subsidios. Y mientras más lejos estemos de los subsidios, más autonomía vamos a tener. Ese es un tema muy relevante. Porque en la medida en que uno logra conseguir los fondos que requiere para funcionar de manera autónoma, tiene más autonomía. Claramente en el caso de las instituciones públicas que pertenecen al aparato estatal y todo el asunto, esto está casi fuera de discusión. Pero hay que plantearlo porque estamos hablando de espacios culturales genéricos. No solamente de espacios públicos. Entonces, la idea básica es darle una vuelta a esos espacios que tenemos disponibles y averiguar en qué más los podemos usar. Esa es la perspectiva del autofinanciamiento. La segunda, vamos a mezclarla en realidad, la segunda y la tercera tienen que ver con las alianzas y las redes, o con las redes y las alianzas. Porque primero son las redes, después las alianzas. Fundamentalmente, la definición de este trabajo de redes y alianzas se trata de la colaboración entre instituciones similares, más o menos similares, no tienen por qué ser iguales, que programan sus actividades, por ejemplo, realizando una exposición que puede además montarse en otro lugar. Por ejemplo, el Centro Cultural Gabriela Mistral tiene un convenio con la Ópera de Nueva York. Por lo tanto, un espectáculo de nivel mundial extraplanetario como la Ópera de Nueva York, que además requiere de unos fondos gigantescos, puede disponer de alguna de las funciones para hacer puestas en otras partes. Y con una buena alianza uno podría llegar a tener en nuestros humildes espacios culturales programación de nivel mundial. Hay que pensarlo, cuando estamos hablando de alianzas, estamos hablando de alianzas grandes, no solamente de alianzas entre nosotros, sino también alianzas más allá del espacio geográfico y jurisdiccional en el cual estamos insertos. En el caso, por ejemplo, de las bibliotecas públicas y bibliorredes, el caso de las bibliotecas vecinales de Santiago es súper relevante. Las bibliotecas vecinales de Santiago pertenecen a la Municipalidad de Santiago. Sin embargo, tienen un trabajo de colaboración con bibliorredes que ha permitido que esas bibliotecas, por ejemplo, tengan salas de computación en que la gente es capacitada precisamente en el uso de Internet. Cuestión que, sin gestión, sin alianzas, sin redes, no habría sido posible. Y eventualmente esas bibliotecas vecinales serían solamente un cuartito administrado por una señora que es voluntaria, que tiene la mejor disposición del mundo, pero que nunca ha podido catalogar. Porque además esas alianzas permiten que la colección de cada una de esas bibliotecas aumente todos los años. Ese es un ejemplo claro de cómo, en definitiva, a través de alianzas, se juntan instituciones que eventualmente tienen misiones similares. La Municipalidad de Santiago en rigor no está preocupada, no es en absoluto su preocupación principal, tener buenas bibliotecas, que sí es la misión principal de la IBAM y de Biblorredes. Pero en una alianza se genera un contacto que no es menor, porque se generan nuevos espacios. En este sentido, lo que nosotros decimos es que, fundamentalmente, a través de la coordinación y la acción programada, con tiempo, con previsión de las eventualidades, reduce los costos, comparte información, comparte experiencia, comparte catálogo, en definitiva, comparte el acervo cultural que, por otro modo, no sería muy difícil acceder. Entonces, la primera forma, el primer mecanismo es el autofinanciamiento, la segunda son las alianzas y las redes. ¿Cuál está primero? No importa. Lo que importa aquí es el resultado. Sin redes, no hay alianzas posibles. Sin alianzas, las redes van a estancarse. Y, finalmente, la cuarta forma de esta tercera vía del financiamiento son lo que se llaman los negocios propios. Nuevamente, estamos hablando en genérico. Muchos de ustedes me podrían decir que eso ustedes no lo pueden hacer. Sin embargo, pensémoslo en términos más genéricos. Fundamentalmente, negocios propios que la propia institución puede desarrollar y que están asociados a su actividad principal, pero que no son su actividad principal. Por ejemplo, desde la cafetería hasta la organización de conciertos, eventos, congresos, convenciones, que son lo que está de moda. De hecho, estamos precisamente en un congreso, en una convención, en un espacio que se presta específicamente para eso. Pero, además, también que pasa por cuestiones que uno a veces ni siquiera ha pensado. Si yo tengo un sitio disponible para estacionar, yo puedo cobrar. Hay que ver cuál es el mecanismo, insisto. En el caso de los funcionarios públicos tenemos algunas restricciones. Y si ustedes sacan la cuenta, eventualmente un estacionamiento en una ciudad congestionada y altamente vehiculizada como esta, puede ser un súper buen negocio. Imagínense, por ejemplo, ustedes cuánto ganan los estacionamientos que están cerca de los teatros, cuando hay buenas funciones. Y si resulta que el dueño del teatro da más dueño de los estacionamientos, ¿dónde ingresa más dinero? Y en algún minuto capaz que sea en un estacionamiento. Es una forma un poco perversa de plantearlo. Lo reconozco. Pero estamos buscando plata. Entonces, por eso digo, pasa desde el estacionamiento, la cafetería, el estacionamiento, el arriendo del espacio, el uso de las salas disponibles, los espacios disponibles para ensayos, o cualquier otro fin que en definitiva esté permitido y sea legítimo. Ese es el punto. No lo podemos, o sea, por ejemplo, si nosotros pudiéramos prestar nuestras sedes durante las campañas políticas y les cobráramos a los candidatos. Imagínense cuánto cortaría. Pero claramente no se puede. Lo prohíbe la ley, además lo prohíbe la misión que desarrollamos. Entonces, cuando nosotros pensamos en negocios hay que pensar en a qué le podemos sacar punta, hablando de negocios asociados no directamente con la misión, sino que se desprenden del entorno en el cual estamos insertos. En ese sentido, ya que hay una cuestión que es crucial para la búsqueda de financiamiento, siempre hay que estar atento a tres variables básicas. Una es el comportamiento de la gente. La gente se comporta de una determinada manera que varía con el tiempo. Segundo, las fluctuaciones del mercado, claramente lo que se puede cobrar por ciertas cosas va a variar claramente dependiendo del nivel de ingresos que la gente tiene o el nivel de desarrollo que tenga una cierta economía. No es lo mismo vender libros en calama después de un término de conflicto en el mineral, sobre todo después que a los trabajadores les han pagado el bono de término de conflicto, que vender libros el resto del año. Hay que considerar siempre el comportamiento de la gente, las fluctuaciones del mercado y particularmente la presencia del Estado. Y esto tiene que ver fundamentalmente con los gestores privados. Son las tres variables sobre las cuales tenemos que tener información fresca. El comportamiento de la gente, el Estado del mercado y la presencia del Estado. Cuéntame. El Estado. En ese caso, cuando hablamos de las cuestiones tributarias... ¿Cómo la entidad pública resuelve en este caso de los... nuevos negocios o los negocios asociados al principal, la situación tributaria? Ese es un tema, efectivamente, como yo les decía, respecto de las instituciones públicas, tenemos un cierto nivel de restricción. Pero siempre, por ejemplo, en el caso de las corporaciones municipales de educación o de cultura, regularmente tienen el permiso para generar negocios asociados. Las corporaciones, no así los municipios, por ejemplo. No así la DIVAM. Claro, la DIVAM. Pero, en distrito sentido, ¿cuál es el modelo con el cual funciona el café que está en la Biblioteca Nacional? Es una concesión. Porque el que administra el café no es funcionario público, es un privado. Es una concesión. Entonces, si la Biblioteca Nacional tiene concesiones y yo tengo un espacio grande, ¿no lo podré concesionar? O sea, ¿podría partir con un kiosco concesionado si no tengo por qué pensar en un café con cedillones de felpa? ¿Ya? Entonces, claramente ahí el modelo es conocer un poco más en detalle cuáles son las ventajas o las desventajas de la figura jurídica en la cual estamos inmersos. Por eso decimos aquí, en términos generales, estamos hablando de financiamiento público y privado. Pero, efectivamente, la consideración de los impuestos es una cuestión crucial. Porque, claramente, tú no puedes concesionar a un sujeto, que regularmente es un comerciante, que no pague sus impuestos a tiempo y todo lo asunto, porque te puedes meter en un rollo administrativo más o menos largo. Pero, claramente, cuando decimos los impuestos, es la presencia del Estado. Claramente, si yo quiero arrendar un espacio para hacer fiestas juveniles, la presencia del Estado va a estar clarita ahí cuando el ruido aumente y los vecinos reclamen, porque va a llegar la policía. Entonces, hay que tener siempre esas consideraciones. Insisto, el comportamiento de la gente, el cómo la gente cambia sus comportamientos, el caso de la Biblioteca de Santiago es un ejemplo clarísimo. La cantidad de gente que asiste a la biblioteca, creció, las estadísticas ustedes las conocen, creció de manera brutal después de que se instaló la Biblioteca de Santiago. ¿Por qué? ¿Por la forma en que funciona o porque te acerca el metro? ¿Por qué? ¿O porque los libros son muy entretenidos? ¿Porque de repente la gente se puso a leer como loca? ¿Cómo? Por la forma en que funciona, pero yo diría que no es la única explicación. Las otras son las que te decía yo, de contexto. De contexto. Entonces, cuando pensamos en estas formas alternativas de consecución de financiamiento, siempre tenemos que, insisto nuevamente, en esas tres variables. ¿Cómo la gente se está comportando? ¿Qué es lo que está haciendo la gente? ¿Cuál es el estado del mercado? ¿Cómo funciona el mercado? ¿Cuáles son las fluctuaciones? ¿La gente está efectivamente ganando más plata o no? ¿Cuál es la presencia del estado? Es decir, ¿cuáles son los límites que esa acción podría tener? Entonces, esas son la tercera vía, en realidad, compuesta de cuatro formas. Cuando los recursos asignados no alcanzan, existe la posibilidad de desarrollarlos a través de estas otras cuatro alternativas. Autofinanciamiento, redes, alianzas y explotación de negocios propios. Insisto, no todos vamos a poder desarrollar toda esta forma, pero claramente, por ejemplo, las alianzas sí nos van a permitir desarrollarlo. Eso corre para todos. Entonces, todo esto está centrado en un objeto, podríamos decir, base. Toda la actividad cultural está destinada a llegar a una audiencia. La pregunta es, ¿cuánto sabemos? ¿Qué sabemos del público que usa nuestro servicio? ¿Sabemos cómo nos evalúan? ¿Usamos esa información para planificar? ¿Le preguntamos a la gente si el calendario de actividades que hemos desarrollado le gusta? ¿Le preguntamos a la gente si el horario en que estamos funcionando le conviene? ¿Sabemos si la gente tiene otro horario disponible? ¿Usamos esa información? Es crucial saber cómo es la audiencia. Vamos a ver después la audiencia, el público, los usuarios, los beneficiarios, como sea que les llamemos, la audiencia. Porque en rigor, en términos abstractos, hay solamente dos tipos de audiencia. La actual, que existe, que hay que fidelizar y mantener una cuestión central, y todos ustedes lo saben, que tiene que ver con las metas de desempeño, tiene que ver con que no podemos bajar ciertos números. Y esos números regularmente, ¿qué son? Cantidad de usuarios. ¿No? Por lo tanto, una tarea central, cuando nosotros tenemos una audiencia, es fidelizarla. Asegurarnos de que esa audiencia va a seguir trabajando con nosotros. Va a seguir usando el servicio que prestamos. Pero además también hay un segundo tipo de audiencia, que es la más elusiva, la más difícil. Y es fundamentalmente la audiencia potencial. Si bien nosotros decimos, bueno, la audiencia de mi biblioteca son X personas, que tienen ciertas determinadas características, yo debo preguntarme cada cierto tiempo, bueno, ¿y quién más? ¿A quién no he llegado? ¿A quién no he llegado por qué? ¿Por el horario? ¿O por el tipo de material que tengo? ¿O por la cantidad de tiempo que presto el material? Tengo que... siempre hay alguien más. Nunca vamos a llegar a satisfacer a todo el público potencial que tenemos. ¿Por qué? Fundamentalmente es tan relevante el tema de las audiencias que podríamos decir que todo se concentra en ellas, todo está orientado a las audiencias. Y hay dos condiciones básicas de las audiencias. Primero, es que cualquier audiencia está siempre asociada a un espacio o a una organización cultural y tiene hábitos. La gente, nosotros mismos, como audiencia, nosotros mismos somos audiencia de algunas instituciones, nos comportamos de una determinada manera. Ustedes lo conocen muy bien respecto de los tiempos de plazo, el nivel de retraso, de quiénes se retrasan más y quiénes se retrasan menos. ¿Quiénes pagan efectivamente las multas o no las pagan? ¿Cuál es la frecuencia con que la gente consulta? ¿Sabemos eso? Tenemos esas estadísticas, seguramente esas estadísticas están en alguna parte. Hay un libro de registro, alguien lo lee. ¿Alguien sabe efectivamente lo que está pasando? ¿Alguien, todos, saben lo que está pasando? ¿Por qué decimos que la audiencia, y para caracterizarla mejor, es un tipo particular de persona que tiene un hábito y es que consume productos culturales regularmente, es el destinatario final de toda creación artística, cualquier creación artística está destinada precisamente a ser consumida por alguien y fundamentalmente es el objeto de las políticas públicas en cultura y es precisamente el objeto final, el destino final de todos los fondos concursables. Nosotros en general, cuando estamos postulando un proyecto y apelando, pidiendo, solicitando fondos, es porque queremos hacer algo con la audiencia. Por lo tanto, conocer la audiencia es una cuestión crucial. Conocerla, fortalecerla, fomentarla, diversificarla y financiar todas las actividades destinadas a su desarrollo. La audiencia le podemos llamar público, público objetivo, target group, destinatario, beneficiarios, clientes, usuarios, como sea que le llamemos en nuestra nomenclatura interna, ellos son el sentido último de lo que hacemos. Y eso no hay que olvidarlo nunca, porque precisamente es eso, el desarrollo, la promoción, la ampliación, la diversificación de las audiencias, lo que los fondos públicos, los fondos de proyectos van a financiar. No es otra cosa. Los fondos no están hechos para otra cosa que eso. ¿Ya? ¿Está claro o no? ¿Sí? Fundraising. Vamos a empezar a usar palabras ciúticas. Como se trata de fondos, existe una palabreja en inglés que significa fundraising, que dice fundraising, que es fundamentalmente la búsqueda de fondos. Como tendemos a simplificar lo que... Estas palabras que son un poco más complejas, que implican una cantidad importante de conceptos distintos. Vamos a definir el fundraising o la búsqueda de fondos fundamentalmente como el conjunto de actividades destinadas a captar y gestionar fondos y bienes. Es decir, el fundraising es, son las actividades para desarrollar la captación y la gestión de fondos y bienes de las personas, las empresas, las fundaciones o las administraciones públicas, fundamentalmente destinadas a fines no lucrativos. Y ese es un dato relevante. Cuando yo hablo de fundraising, cuando yo hablo de búsqueda de fondos, estoy hablando de un tipo particular de búsqueda de fondos. Porque si yo tengo fines lucrativos, lo que hago es ir al banco a pedir un crédito. ¿Ya? Como en general los bancos no le prestan plata a las bibliotecas ni a las actividades culturales, lo que hay que hacer es conseguir el financiamiento de otra manera. Y se consigue el financiamiento en base a esta búsqueda que hemos llamado el fundraising. Hay varias modalidades. ¿Ya? Y vamos a tratar de ver algunas bien en detalle. ¿Por qué? Porque la primera forma de conseguir fondos es que al interior de nuestros equipos de trabajo haya un grupo de personas, un par, más o menos, depende del tamaño de nuestras organizaciones, que se conviertan precisamente en los buscadores de fondos, los exploradores de fondos. Pero además también hay una cantidad importante de otras formas de conseguir fondos. Por ejemplo, una que está ahora de moda, que es la que se llama crowdfunding, también otra palabra ciútica, que significa financiamiento masivo o financiamiento de masas. Y aquí les voy a pedir que anoten un sitio web que se llama www.idea.me. ¿La conocían? ¿Sí? Idea.me. Idea.me. ¿Qué es lo que es el crowdfunding? En fin, fundamentalmente se trata de que en este sitio en particular, por ejemplo, que es uno de los casos de financiamiento masivo, lo que se hace es que ciertos artistas, ciertos gestores, cierta gente que necesita fondos para desarrollar su proyecto, hace una presentación en video de su idea y ofrece algo a cambio del financiamiento. Entonces usted entra a ese sitio, elige un proyecto, decide si el proyecto le gusta o no y tiene opciones para aportar dinero. Es decir, yo puedo ponerle mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos, diez mil, veinte mil, lo que fuese. Pero el artista que está pidiendo el financiamiento me va a ofrecer algo a cambio. Eso es lo que se llaman las contraprestaciones. Vamos a verlo después. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo o lo que el artista está haciendo es ofreciéndome algo para que yo la financie, lo financie. Y es fundamentalmente ahí donde hay que ser creativo. Por ejemplo, Camila Moreno, una cantante nacional bastante conocida, se ganó un fondant el año pasado para hacer un disco, descubrió que si mezclaba el disco en Estados Unidos iba a ser muchísimo mejor, pero los fondos que se habían ganado en los fondant no alcanzaban. Por lo tanto, decidió hacer una presentación en Idea.me ofreciendo a cambio de distintas modalidades de financiamiento un disco autografiado, por ejemplo, una presentación, un asiento destacado en su próximo concierto, hasta una presentación personal para grupos de personas. ¿Por qué? Porque claramente un disco autografiado era más barato que una presentación personal del artista. Pero ¿cuál es la idea básica? Que ella solicita fondos, solicita una cantidad de dinero y ofrece a cambio a todos aquellos que donan distintos tipos de productos. Es una suerte de socios BIP, socios estándar o lo que sea. Pero fundamentalmente se trata de un financiamiento que busca la masividad, donde la relación entre el que pide el financiamiento y el que financia puede ser absolutamente pasajera. Porque no importa mucho. En rigor, es una forma de hacer una colecta en estos nuevos tiempos. Pero claramente, como en estos nuevos tiempos ya las colectas no se pueden hacer como se hacían, hay que ofrecer algo a cambio. Esa es la primera modalidad. Modalidad, desarrolladores de búsqueda de fondos al interior de los equipos, proyectos de financiamiento masivo, mecenazgo, que es la forma ideal y maravillosa que todos soñamos alguna vez cuando nos dedicamos a la cultura. Siempre esperamos que alguien se diera cuenta de lo notable y brillante que éramos y que nos financiara, que nos pagaran por hacer lo que nos gusta y sabemos hacer. El mecenazgo está claramente en retirada. El mecenazgo funciona solamente en caso de proyectos de excelencia y cuando existe un ambiente cultural y económico desarrollado, particularmente en algunos países nórdicos o de la zona norte del planeta, en realidad es un funcionamiento que efectivamente sirve. En Chile no está muy aceptado, digamos. A pesar de que no hay pocos ejemplos, pero no es algo masivo. Otra forma de conseguir fondos, por ejemplo, son los socios colaboradores o cualquier otro tipo de asociación con personas que hacen parte de nuestra organización a través de alguna forma jurídica y a los cuales nosotros les entregamos algo a cambio de esa prestación. Fundamentalmente es lo que yo les decía antes, las contraprestaciones, que es un tema que vamos a tratar de ver un poquito más adelante. que tiene que ver con cómo uno devuelve aquello que ha conseguido a través de un concurso o de un fondo público o privado. Y finalmente, decimos, hay una forma de desarrollo de la búsqueda de fondos al interior de las organizaciones, pero además también, y ahora último se ha desarrollado bastante fuerte, la idea de contratación en el mercado profesional de buscadores de fondos. Existen asociaciones de profesionales que se dedican a juntar fondos. Es decir, profesionales que nos acompañan a la elaboración de un proyecto, a la búsqueda de fondos específicos, precisamente por sus redes de contacto, por su know-how en el campo, y que una vez que los fondos han sido conseguidos, se queda con un porcentaje. Existen otras modalidades, una modalidad en que hay que pagarle antes de que se haga, pero en rigor, la modalidad más común es precisamente aquella que tiene que ver con que, en definitiva, nosotros contratamos a una persona que se compromete a conseguir una cantidad determinada de fondos y que, por conseguirse esa determinada cantidad de fondos, tiene como honorarios de su trabajo un porcentaje, que claramente se puede discutir, se puede ampliar, se puede hacer lo que sea. Es una relación un poco más compleja, pero esos sujetos están disponibles y andan por ahí circulando. Yo tengo una cantidad importante de colegas que se dedican a eso. Que uno puede decir, claro, es un trabajo notable. Sí, eventualmente viajan harto, tienen que ir a distintos lugares, pero tienen que hablar varias lenguas y entrevistarse con un montón de gente, la mayoría de las cuales dice que no, que no diga plata, pero que cuando funciona, funciona muy bien. Pero es un trabajo que cada vez se ha profesionalizado más. Por lo tanto, está disponible en el mercado. Hay una cantidad importante de diplomados, de cursos y otro tipo de cosas precisamente para desarrollar este tipo de actividades porque el campo de la gestión cultural está creciendo de manera importante. Entonces decimos, la primera forma para conseguir fondos es precisamente esta de la búsqueda de fondos, el fundraising. ¿Cuáles son los problemas que están asociados a esta búsqueda de fondos? Yo diría, fundamentalmente, la capacidad desigual que tenemos de generar alianzas, encontrar contactos, generar redes, porque nuestras instituciones suelen ser instituciones pequeñas, que precisamente son pequeñas porque tienen pocas redes y pocas alianzas. Podríamos decir, no me ha hecho decir cuál es el huevo y cuál es la gallina, pero claramente es un círculo que hay que romper por alguna parte. La forma básica de conseguir estas cosas tiene que ver con esas cuatro cuestiones que están mencionadas ahí. El patrocinio, los auspicios, las subvenciones y las donaciones. Regularmente se conoce qué es lo que es un patrocinio. El patrocinio es una certificación de que un proyecto o una actividad cuenta con ciertos estándares reconocidos por quien firma el patrocinio. Es decir, yo, una vez que tengo hecho mi proyecto, puedo ir a decirle a una institución, por ejemplo, la biblioteca de mi comuna, que necesito que me patrocinen. El patrocinio, en general, no compromete más que el prestigio de la institución que firma, que a través de su prestigio y su firma está certificando de alguna manera que el proyecto que tiene su patrocinio vale la pena. Es una suerte de espaldarazo. Es decir, sí, sí, cabro, esto funciona, así que con mi firma anda a pedirle plata a otro. Yo no le voy a pasar nada, porque no tengo. Pero tengo prestigio. Puedo tener fama o lo que sea, pero hay firmas que valen la pena. Patrocinios que efectivamente pueden hacer la diferencia. Por lo tanto, siempre que nosotros pensamos en un proyecto, hay que pensar en quién lo puede patrocinar. Porque el patrocinador, en definitiva, también, si al proyecto le va bien, el patrocinador se va a colgar de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nada de esto es gratis. Yo, cuando hago un proyecto y le pido a un patrocinador que me firme una carta, eventualmente él me va a decir, bueno, ya, pero ¿y cómo voy ahí? Y nosotros tenemos que saber cómo va ahí. Y le vamos a decir, bueno, en el afiche tu logo va a estar a la izquierda, en este tamaño, dependiendo de cuánto nos des. O sea, cuánto nos apoyes. En este tamaño sí esto y en este tamaño sí esto. ¿Ya? Claramente eso no se negocia, después al final uno se pone todos los logos iguales, así que no hay problema. El patrocino. El segundo, y es el más relevante, es el auspicio. Yo hago el mismo ejercicio, voy donde un sujeto que tiene fama, prestigio o dinero, fama, prestigio o dinero, y le digo, señor, este proyecto es súper bueno, léalo, léalo una página, dos ochos párrafos, nada más. Y auspícime, necesito tanta plata. Si el tipo de auspicio, claramente, las cosas cambian. El proyecto funciona, tiene otra viabilidad. Para pedir un auspicio, yo tengo que tener clarísimo cuánto cuesta lo que estoy haciendo. Cuánto cuesta lo que quiero hacer. Necesito tener un presupuesto detallado. Regularmente, cuando pido un patrocinio, lo que hago yo es una cartita, un brief, le dicen los cíticos, un resumen ejecutivo, de tres o cuatro párrafos, no más. Tres o cuatro párrafos, de cinco líneas cada uno. No pueden presentar un proyecto que alguien que lo quiera patrocinar que tenga cuatro páginas. No lo va a leer nadie. La idea básica es cuando uno tiene esas reuniones, que regularmente son difíciles, uno va, encheca la carta y se espera ahí hasta que el tipo la termine a leer. Porque si yo le dejo la carta a la secretaria, nunca. Nada personal contra la secretaria, por supuesto. Pero la posibilidad de que el tipo la lea es tienta cero. Yo me consigo la reunión, voy, le paso la carta yo personalmente, y le digo, mira, esto es. Y aquí tengo el modelo de carta para que me la firme. Pero cuando voy a pedir un auspicio, tengo que agregarle una hojita atrás, que es la hojita con el presupuesto. La hojita con el presupuesto que tiene que ser un presupuesto fundado, fundado en cotizaciones, un presupuesto que no implique que el 80% de la plata que estoy pidiendo es para sueldo, por ejemplo. Porque nadie me va a financiar eso. Que sea atractivo, que esté bien hecho. No le voy a pasar las cotizaciones ahí, pero yo tengo que saber que si lo que yo estoy pidiendo cuesta tanto, y el tipo me pasa lo que le pedí, y resulta que subió el precio del audio, o subió el precio del local, y el proyecto no se puede hacer por eso, es para pegarse un tiro. Eventualmente para que alguien te pegue un tiro. Entonces, patrocinio, auspicio, las subvenciones. En rigor, en el contexto sociopolítico en el que estamos, las subvenciones fundamentalmente se consiguen a través de los concursos. Como hemos visto en la primera parte, las subvenciones son partidas de dinero o bienes que entregan las empresas, y particularmente el Estado, para financiar proyectos que no se pueden autofinanciar solos. Y por lo tanto, se subvenciona la acción de los gestores y los actores culturales. Es decir, se les ayuda a desarrollar la actividad. No se la finanza completamente. Se le ayuda. Ustedes saben claramente, el modelo más clásico en Chile de la subvención es la subvención habitacional. Pero ese mismo modelo en realidad se aplica en las otras esferas de la vida. Y finalmente, la cuarta, que es también la más graciosa, lo hace a uno sonreír durante varias semanas, que son las donaciones. Las donaciones claramente tienen, también como has visto al principio, origen en la mera liberalidad del sujeto que dona. En general, en Chile, las donaciones están súper bien establecidas en la ley. Y de lo que se trata es que alguien que dona, efectivamente lo hace en un acto gratuito, irrevocable, fíjense bien en eso, y que no cuenta con contraprestaciones que la desnaturalicen. Estas condiciones básicas. Es liberal, es decir, la gente tiene que donar por su propia voluntad. Segundo, la donación es irrevocable. Porque si no, no es donación. Irrevocable, es decir, el tipo que donó y firmó la donación y te pasó lo que te donó, ahí está. Se cerró el problema. Y tercero, no puede obligar al donado a realizar actividades en agradecimiento o lo que fuese con el donante que desnaturalicen el proceso. Es decir, si a mí una empresa me dona 40 libros, pero además me dice que, por favor, los funcionarios ocupen una chaqueta con un logo de este porte de la empresa, yo podría decirles, ¿sabes qué? 40 libros no valen eso. ¿Por qué? Porque esa es la contraprestación. Es decir, la contraprestación es el mecanismo mediante el cual el sujeto que dona tiene un cierto derecho a exigir algo a cambio, pero algo a cambio que sea decente. De hecho, está normado. En la ley Valdez eso está estrictamente definido y se puede venir preso el donante con el donado. Se hacen cosas como esa de que el tipo se vista con el uniforme del supermercado. ¿Quién fue el que donó las cosas? Entonces, si el tipo dona y me pide que yo ponga un pendón, ya, sí, está bien, un pendón, depende del tamaño que sea el pendón, igual al mío, no más grande ni más chico, con los mismos colores, de la misma forma. Que use un logo en la chaqueta, ya, pero 40 libros para eso, no, muy poco, no vale la pena, hay que negociar. Entonces, hay que tener muy claro porque, como decimos, es el terreno ideal, pero como todo terreno ideal, siempre hay zonas en que están minadas. Insisto, la ley Valdez sostiene claramente que las contraprestaciones que excedan los límites establecidos por la ley son objeto de delito. Para el que dona y para el que recibe la donación. Entonces, esos son fundamentalmente los mecanismos a través de los cuales nosotros, a través de redes y alianzas, podemos llegar a conseguir financiamiento. En ese sentido, hay tres fuentes. Que son, más o menos, las mismas que vimos antes. Que son, disculpen, los organismos públicos, a través de un mecanismo básico, clásico, que es la entrega de subvenciones a través de concursos públicos. El modelo más clásico de eso es el FONTAP. Las empresas, que suelen ayudar al financiamiento de actividades culturales a través de la cada vez más relevante responsabilidad social empresarial, o como se llame, hay que tener ojo con eso porque, en general, las empresas, hasta hace unos años atrás, o sea, 20 años atrás, era de loco pedirle a una empresa dinero para hacer algo que no era su objetivo principal. Porque, en el liberalismo más clásico, una empresa se define como un maquinaria para generar lucro. Por lo tanto, no consideraba el entorno, el contexto y todo el asunto. Hoy día, en que las empresas están empezando a tener problemas con el entorno, claramente empezaron a entender que la actividad que las empresas desarrollan no está exenta de problemas en el entorno. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ablandar al entorno. ¿Y cómo se hace? A través de responsabilidad social empresarial. No quiero ser muy crítico ni reírme de la responsabilidad social empresarial, pero es un mecanismo que tiene que ver fundamentalmente con, espérame, con el impacto que la actividad de ciertas empresas desarrolla. En el caso de las extracciones, particularmente la extracción minera, es el más evidente. Cuéntame. Fundamentalmente, decíamos que la donación es un acto absolutamente liberal, que un sujeto, o sea, en términos estrictamente ideales, una donación debería ser casi anónima. ¿Ya? Efectivamente, prensa, cosas por ti, el modelo más clásico es el de la teletón, donde eso ha llegado a ser exacerbado en definitiva, porque el que dona va con el cheque y con la sonrisa directamente. Es una donación con mucha publicidad. ¿Ya? Y el auspicio es fundamentalmente una relación, podríamos decir, más contractual. La donación regularmente se usa puntual. ¿Ya? Yo dono algo una vez. Es un acto de mera liberalidad, que es irrevocable, pero que además también, insisto, suele ser único. Una sola vez. Y cierra el círculo. Mientras que el auspicio es una, podríamos decir que es una relación un poco más de mediano plazo, idealmente de largo plazo, con alguien que se va a convertir en un financista de tus actividades. ¿Ya? Claramente, insisto, nunca hay que amarrarse con uno solo de estos mecanismos, ni con un solo auspiciador, patrocinador, donante. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un proyecto que cuesta 100, yo puedo ir a pedirle a uno que me auspice los 100. Pero si le pido a tres, es más fácil. Que tres me den 30 y tres cada uno, a que uno me dé 100. ¿Ya? Y claramente eso facilita también nuestra capacidad de negociación. Cuando uno le pide a uno solo, la autonomía que uno tiene, tiende a bajar. A ver, a mí me interesa más un poco el tema de la empresa. Yo estoy en un campamento minero donde obviamente en el último tiempo hay alguna empresa que ha brindado su colaboración así desinteresada, por decirlo. Yendo como a la parte social, o sea, tenemos como una alianza donde ellos traen a niños de muy escasos recursos a la biblioteca y obviamente es solamente el traslado y las colaciones. ¿Cómo se puede manejar eso? No sé, lo aceptamos de muy buen agrado o hay que negociarlo de otra forma. ¿De quién surgió la iniciativa? De ellos. Entonces, tienen la conciencia sucia. No solamente con carboncillo. Claro, porque se pidieron otras cosas y justamente tomaron a los niños solamente. Mira, fundamentalmente siempre hay alguien en esas empresas grandes que está a cargo de la responsabilidad social empresarial y que es alguien que efectivamente pertenece a nuestro ámbito. Regularmente alguien que viene a las ciencias sociales o de la cultura porque es la persona que hace como interfaz entre la empresa que está pensando, como les decía antes, solamente en el lucro. En rigor, las empresas tienen todo el legítimo derecho a lucrar con su negocio. Pero, precisamente porque las empresas entienden que tienen una responsabilidad con el entorno, no solamente con el entorno natural, sino también con el entorno social. Están desarrollando actividades que tiendan a mejorar las relaciones y establecer relaciones de buen vecino. Por ejemplo, el Codelco, sobre todo en las zonas más contaminadas, tienen políticas de buen vecino que son bastante importantes. No sé si ustedes saben lo de la central Castilla. La central Castilla, que es la central hidroeléctrica que se hace en el norte. Finalmente la Corte decidió que no se iba a instalar nunca, pero Castilla llegó a ofrecer becas completas de escolaridad para todos los niños y jóvenes del lugar, hasta la universidad. Y los vecinos se opusieron. Imagínense si hubiera resultado, seguramente la central estaría construyéndose. Entonces, hay que tener ojo, porque efectivamente hay que negociar, pero insisto nuevamente que hay que negociar con alguna, o sea, solo negocian aquellos que tienen capacidad, que tienen alguna posición firme desde la cual negociar. Entonces, se trata de que a los encargados de responsabilidad social empresarial se les solicite directamente las cosas concretas. Y claramente no te pueden decir que no tienen plata. O sea, la idea es sacarle el mejor provecho. El mejor provecho, pero fundamentalmente pensando en el mediano y largo plazo. No podí pedirle de una que te resuelvan todos los problemas, porque eso no puede ser, porque además, insisto, no es la misión de la empresa. O sea, si les pedís todo, van a echar al tipo de responsabilidad empresarial y te hay que ir sin nada. Entonces, lo que hay que hacer es hacer que la interfaz entre ellos, la gran empresa y la comunidad, se dé de una manera más fluida. Claramente no conozco el caso específico, pero ciertamente hay algún mecanismo que funciona. De hecho, las grandes empresas hoy día han contratado empresas de comunicación especializadas en gestión de conflictos, que es gente que, viniendo de las relaciones sociales, analiza todas las variables, manejo de stakeholders, se llama, es decir, de contextos, de tomadores de decisiones, porque en definitiva son las comunidades las que toman las decisiones finales. En este caso, por ejemplo, en el caso de Central Castilla, quedó clarísimo. Fue la comunidad la que se opuso terminantemente, sostuvo que era ilegal, fueron los únicos que dijeron que era ilegal, y terminaron ganando el juicio de la Constitucción. Pero eso es un caso específico. Entonces, lo que hay que hacer es conocer muy bien a la gente, relacionarse con ellos en términos de saber muy bien quiénes somos nosotros, qué les podemos pedir, y cuántos de ellos estarán dispuestos a negociar o no. Porque a veces una llamada a un periodista puede cambiar las cosas bastante. ¿Podría darse también que sea lavado de dinero de algún particular? Bueno, siempre estará la posibilidad, siempre, siempre. Por eso hay que tener ojo con las empresas con las cuales nos relacionamos. Porque no es solamente lavado de dinero, también es lavado de imagen. Lavado de imagen no constituye el hito, pero el lavado de dinero claramente sí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero, insisto, hay que saber que es lavado de imagen, pero no tenemos para qué decírselos a ellos, sino para qué enejojarse con ellos. Si finalmente ellos van a ayudar y van a ser vecinos, no nos queda otra. Lo que hay que hacer es establecer buenas relaciones de vecindad. A través, insisto yo, de tener muy claro qué es lo que nosotros necesitamos, de fundamentar bien lo que necesitamos, de tener presupuestos decentes y de negociar con quien corresponda. Y claramente en la negociación, como en el amor y en la guerra, hay muchas variables que operar, muchas. Insisto, las empresas se hacen asesorar por compañías que están dedicadas en Chile y en el resto del continente a hacer lo mismo. Cuéntame. ¿Está encendido? Vuelvo a hacer la pregunta. Hasta donde yo tenía entendido, el tema de la ley de donaciones culturales estaba dirigido solo para las corporaciones y fundaciones. No sé si estos cambios que tú has mencionado que ha tenido la ley lo ha hecho extensivo al resto de las instituciones. Efectivamente, por ejemplo, en el caso específico de la ley Valdés, que era la ley anterior a la que vamos a ver ahora, que es la ley 20.500, la ley Valdés sostenía claramente que quienes podían ser objeto de donación eran precisamente las corporaciones, las fundaciones, las organizaciones funcionales de nivel comunal, todas ellas definidas porque no tienen ánimo de lucro. Es decir, son un cierto tipo de personalidad jurídica sin fines de lucro. Es decir, la donación no puede ser recibida por una empresa. Puede, pero ese no es tema nuestro. Es otro tema. Y la ley Valdés original contemplaba claramente a las bibliotecas, a todas las bibliotecas, privadas o públicas, que atiendan público. Por lo tanto, las bibliotecas son objeto de la ley Valdés. Y las bibliotecas. Pero por eso, tú decías que habían tres modalidades, corporaciones, fundaciones... Sí, corporaciones, fundaciones... Y organizaciones vecinales. Exacto. Y en esas tres... Pero y las bibliotecas. Y las bibliotecas que, siendo privadas o públicas, atiendan público. También son objeto de la donación, efectivamente. El problema básico es otro. Y es que regularmente las bibliotecas, eventualmente que ustedes lideran, administran, gestionan, pertenecen a una institución que es mucho más grande que ustedes mismos. Es lo que sucede, por ejemplo, en algunos campos de los municipios. Yo trabajo en la Dirección de Cultura de la Municipalidad y administro un recinto específico. Yo no puedo recibir una donación ahí, porque si alguien quiere donar algo ahí, va a donarlo al municipio. Y ustedes saben lo que pasa cuando la plata entra por la caja municipal, de ahí a que llegue la repartición que corresponde, van a pasar varios meses y va a llegar un tercio. O sea, yo quería comentar que no son las bibliotecas las que reciben la donación, sino que son las municipalidades. Efectivamente. Claro. Efectivamente. El punto es cómo mejorar la posición de la biblioteca al interior del aparato municipal para que eso funcione. Porque, por ejemplo, usted como biblioteca podría crear una corporación de amigos de la biblioteca de Tumbuktu. Y los amigos de la biblioteca de Tumbuktu se comprometen a gestionar donaciones y otro tipo de cosas y a trabajar en el desarrollo de ese espacio. Por eso decíamos antes que los espacios y las organizaciones culturales tienen una permanencia que hay que asegurar. Porque claramente, si la biblioteca es municipal, la donación la va a recibir el municipio. Y de ahí va a pasar no sé cuánto. Pero imagínense en estos periodos en qué se va a gastar la plata antes de que se gaste en eso que fue donado. En todo caso, se supone que las donaciones siempre están jurídicamente fundadas. Entonces, no debiera haber problema. Pero, como te digo, las bibliotecas caben dentro de ese recinto. El problema podría ser cómo se administra. Cuál es la figura jurídica que la biblioteca tiene para poder desarrollar ese... para poder recibir esa donación. Entonces, decíamos que la tercera fuente son las donaciones individuales. Fundamentalmente, los legados, las herencias, las donaciones y otras formas. Llegamos por fin a los fondos concursables, que son el objeto de esto. Fundamentalmente, yo diría, los fondos son concursos. Y aquí hay que hacer una distinción bien importante. Pero son concursos de proyectos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro. Cuando nosotros hablamos de fondos, no estamos hablando solamente de dinero disponible para desarrollar actividades, sino que es dinero disponible para desarrollar actividades en base a un proyecto. No podemos separar la idea del financiamiento de la idea del proyecto. Y claramente, no son ni sorteos ni campeonatos, pero sí claramente son una prueba, un examen y evidentemente son una competencia. Un concurso, aunque la palabra tiene que ver con la concurrencia de varios, claramente son una competencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el bien escaso es el dinero y los proyectos regularmente son muchos más o solicitan mucho más que el dinero que está disponible. Entonces, en ese sentido, son una prueba para la cual hay que estar preparados. ¿Ya? Nos va a tocar la próxima vez que presentemos un proyecto. Lo que hay que hacer es preparar un proyecto con detalle, con tiempo, con dedicación. Claramente son un examen, es muy distinto a alguien que se ganó un proyecto, el estado de ánimo, el estado de la gestión, antes y después del proyecto. ¿Ya? Y, como decíamos ahí, las palabrejas que dan vida, que dan sentido a esto, son esas que están ahí. Fondar, Fondo Nacional del Desarrollo de las Artes. Ustedes ubican el FNDR, sí, el 2% de Cultura, que es, por lejos, una cantidad de plata gigantesca. Que, por ejemplo, las corporaciones municipales pueden postular. ¿Ya? Claramente, a diferencia, el Fondar califica dentro de los fondos esos de asignación, de origen público pero de asignación privada. ¿Por qué? Porque el Fondar lo dirige, lo sanciona un jurado. De pares. El FDNR, hasta ahora, como está el mecanismo estatal, lo sanciona los gores. Y los gores son funcionarios políticos. Nos guste o no, los miembros del gore están ahí por cuoteo político. En todos los gobiernos regionales de Chile. Y, por lo tanto, para ganarse un FNDR, no solamente hay que tener un muy buen proyecto, sino también hay que hacerlo ahí. ¿Ya? Porque ustedes saben, y podríamos decir que es una mala cosa, pero también es una buena cosa, es las decisiones que ahí se toman son fundamentalmente decisiones políticas. Por lo tanto, por bonito, novedoso, entretenido y notable que el proyecto sea, si no cuenta con ciertas condiciones, no va a pasar. Una de las condiciones centrales es la audiencia. ¿A quién está dirigido? ¿A cuántos está dirigido? ¿Cuál es el impacto que el proyecto tiene? Porque claramente, independientemente de que... Y cuando lo digo en términos políticos, no lo estoy diciendo solo en términos partidarios como algo negativo, que podría ser, sino que también en términos positivos. Porque si yo a un grupo de funcionarios de un partido político, que está ahí por una razón política, les ofrezco efectivamente un programa que abarca a mucha gente, a los tipos les va a interesar. Porque si alguien tiene poca credibilidad son ellos, no nosotros. Por lo tanto, el tema es un tema relevante, que también es objeto de una negociación. Pero fundamentalmente ahí lo que hay que hacer es conocer muy bien el tipo de decisión que toma cada agüere. Y son distintos en todas partes. Por supuesto, postular al FONDART o al FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en Santiago es muy distinto que hacerlo en provincias y en regiones. Porque en regiones postula mucha menos gente. Por lo tanto, la probabilidad de que un proyecto que en Santiago no quedó o porque no calificó, o porque no había fondos suficientes, sí efectivamente ese mismo proyecto en otra región podría haber calificado. ¿Por qué? Porque hay menos competencia. Porque efectivamente en algunas regiones hay menos capacidades instaladas para desarrollar esos proyectos. Entonces hay que pensar bien cuándo lo presentamos. Por ejemplo, porque el FONDART tiene fondos nacionales y fondos regionales. Si nosotros postulamos un fondo nacional, tenemos que estar muy seguros de que el proyecto efectivamente califica. Porque ahí estamos postulando contra todos. Mientras que en la región postulamos solamente contra los que conocemos. Y es altamente probable que después de haberse presentado una o dos veces, uno ya conozca a todo el mundo. A los que evalúan y a los que concursan. Otro de los fondos disponibles son los de la división de organizaciones sociales. Tanto el funcionamiento de los FNR y de los gobiernos regionales eventualmente podrían cambiar si hay algunos cambios en el sistema político nacional, porque se está solicitando hace tiempo ya que los miembros de los gobiernos regionales sean electos. Si eso cambia, claramente va a cambiar también el modo de asignación de los recursos. Lo mismo sucede con la DOS, que es la división de organizaciones sociales, que es una división ministerial que efectivamente está a cargo de la gestión de las organizaciones sociales y que tiene fondos de desarrollo de asociatividad, por ejemplo. Que es un ámbito que no mencionamos antes pero que ahora es relevante, porque efectivamente la división de organizaciones sociales genera proyectos para que la gente se conozca, para que la gente se asocie, financia proyectos para desarrollar redes y alianzas, donde el objetivo del proyecto es precisamente la gestión de redes y alianzas. Entonces es un tema relevante. Otro de los financiistas eventuales es la Secretaría de Comunicación y Cultura, también del Ministerio de la Presidencia de la República, que funciona a través de proyectos fundamentalmente de medios de comunicación, o de sitios web, programas de radio, o de otro tipo de instancias culturales. La Organización de Estados Americanos tiene grandes fondos, claramente que ahí para calificar esos fondos hay que tener otro pelaje. Porque, por ejemplo, en general cuando uno empieza ya a pensar en fondos internacionales, las organizaciones que postulan tienen que tener, por ejemplo, 3, 4 o 5 años de antigüedad. Uno no puede postular un proyecto teniendo una organización cultural que tiene un año de antigüedad. Lo mismo con la UNESCO, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Comunicación Económica Europea. En definitiva, si uno empieza a anotar ahí, va a aparecer una cantidad de siglas gigantesca, donde siempre hay algún financiamiento disponible. Y finalmente, decimos otras palabrejas o acrónimos que hay que conocer. TDR. TDR significa términos de referencia. Regularmente cuando uno postula un proyecto, lo hace no a la pinta de uno, lo hace en base a un documento oficial, que suele llamarse términos de referencia. Es decir, el que solicita un producto, un proyecto, un programa, me va a enviar a mí una cierta cantidad de requisitos que yo tengo que llenar para calificar en esa licitación, en ese proyecto, en ese concurso. Responsabilidad social empresarial, ya lo vimos. Foda. Todos han escuchado hablar del Foda. ¿Cuándo fue el último Foda que hicieron en su institución? Hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque es precisamente cuando nosotros hacemos el Foda, es que estamos empezando a pensar en términos de proyecto. Tercer sector, organizaciones sin fines de lucro, Ley Valdez y Ley 20.500. Hasta febrero de este año existía la Ley Valdez como la única ley que permitía el financiamiento de actividades culturales. Fundamentalmente a través de lo que decíamos recién, de financiar a través de la obtención de un certificado del Comité de Donaciones Culturales, conseguir financiamiento en empresas privadas que financian porque descuentan impuestos. El mecanismo es súper claro. Las empresas de un determinado monto descuentan la mitad del monto que donan de sus impuestos regulares y pueden imputar la otra mitad a gastos necesarios para generar el negocio. Por lo tanto, las empresas en general se ahorran una cantidad importante de plata en eso cuando hacen donaciones. Por eso a las empresas las interesan, en definitiva. Por eso el mecanismo de la ley es interesante. Sin embargo, en febrero de este año se promulgó la Ley 20.500. Les recomiendo que le echen una mirada. En particular hay un sitio web, aunque no vengo a hacer publicidad, que me interesa que revisen, que se llama www.nest.org. N-E-S-S-T. Dos S. S-S-T. Ellos son una organización multinacional que lo que hace es apoyo a las organizaciones culturales para desarrollar habilidades institucionales. Generar proyectos, generar financiamiento, mejorar procedimientos internos y otro tipo de cosas. N-E-S-T. Bueno, ellos son los que, cuando me puse a estudiar para preparar esta presentación, los que han desarrollado en el último tiempo el mejor documento sobre la Ley 20.500. En estricto sentido, la Ley 20.500 lo que hizo fue cambiar radicalmente la forma de constitución de las organizaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, antes, para hacer una corporación, yo tenía que solicitar al Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia, que el Presidente de la República me autorizara con su firma para crear una corporación. Ese trámite solía tomar entre seis meses y un año y medio, y podía costar entre 500.000 y 3 millones de pesos. Hoy día, las corporaciones se pueden formar solicitando a los municipios el registro, o sea, un formato estándar que uno llena y que registra en la Secretaría Municipal y se demora 15 días. Y es gratis. Así de concreto. Es un cambio realmente significativo. Pero, eso también corre para las fundaciones y para las organizaciones municipales, de personalidad jurídica municipal, que son los centros de madre, los centros culturales, las organizaciones funcionales que están acogidas a la Ley de Junta de Vecinos. Todas ellas, las organizaciones de personalidad jurídica municipal, se convirtieron, por el imperio de la ley, en organizaciones sin fines de lucro. Y lo más interesante es que la ley 20.500 contempla la existencia de un fondo de fortalecimiento de las organizaciones sin fines de lucro. Un fondo, que todavía no está establecido, pero que deberá establecerse para el presupuesto del año que viene, hay que fijarse ahora en la discusión presupuestaria, que es un fondo que va a permitir concursar sobre proyectos de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que funcionaba antes, hoy día las corporaciones y las fundaciones y las organizaciones territoriales van a tener una cierta igualdad de estatus. Sin embargo, las organizaciones de personalidad jurídica municipal siguen teniendo restricciones fundamentalmente relacionadas con el ámbito geográfico de la acción. Por lo tanto, a pesar de que es un trámite y todo, yo no recomiendo que la gente siga organizando un centro cultural, a menos que esté pensando solamente en un centro cultural muy acotado espacialmente. Pero, por ejemplo, en el caso de los fondos de la división de organizaciones sociales, cuando yo solicito fondos de asociatividad, tengo que los montos de fondos disponibles que varían dependiendo de con quién me quiero asociar. Entonces, si me quiero asociar con alguien de mi misma región, el tope y los fondos es uno. Si me quiero asociar con alguien de dos regiones más, los topes aumentan. Pero si yo me quiero asociar solamente con alguien de mi comuna, los topes son realmente bajos. En cambio, en las corporaciones y las fundaciones, el límite territorial de la acción de la organización no está definido. Por lo tanto, se puede hacer cosas más amplias. Eso. Entre otras cosas, ustedes saben que nadie se puede ganar un proyecto si no tiene una organización constituida legalmente, con personalidad jurídica vigente y, entre otras cosas, con una cuenta de ahorro en un banco. ¿Ya? Por favor, fíjense en eso. Nosotros nos ganamos, como organización el año pasado, un FNR y teníamos una cuenta de ahorro en el Banco del Estado. Nos costó un mes y medio volver a sacar la plata. Un mes y medio. Porque en el Banco del Estado las cuentas de ahorro no permiten hacer giros mayores de cierto monto. Y nos ganamos un proyecto grande. Y nos costó un mes y medio sacar la plata. A menos que tengan a alguien que vaya todos los días a sacar una cantidad de plata del banco. Son ese tipo de temas que uno no los piensa, pero que a lo largo de los que hubo son realmente jodidos. ¿Por qué? Porque regularmente cuando el Estado entrega algún fondo, lo entrega a una personalidad jurídica. No se lo va a entregar nunca a una persona. ¿Ya? Y no solamente lo entrega a una personalidad jurídica, sino que además regularmente el financiador te va a pedir que le presentes una fotocopia de la boleta de depósito. Condición básica para iniciar un proyecto, por ejemplo. En el caso del FNR. Exacto. Sin eso no podías hacerlo. No, si puede ser cuenta corriente, pero en general, ¿cuántas organizaciones culturales tienen cuenta corriente? Porque además tiene que ser una cuenta corriente de la organización, no del presidente, ni del secretario. Claro. Entonces, ahí es un tema, es un tema delicado, porque efectivamente, insisto, en el caso del Banco Estado, no quiero pelar al Banco Estado en particular, nosotros nos ganamos un proyecto de más de 15 millones de pesos y depositamos toda la plata y no podíamos sacarla, porque el monto, creo que el monto semanal era máximo de 2 millones de pesos. Y nosotros lo ganamos con otra organización a la cual había que pasarle parte de la plata. Y no podíamos. Imagínense cómo le explico yo a alguien que se acaba de ganar 15 millones de pesos que no puede gastarlo. Y que tiene que esperar a que el banco haga lo que tiene que hacer. Un karma. Ya. Insisto, la ley 20.500 es una ley que vale la pena revisar, fundamentalmente en torno de los incentivos que se están estableciendo hoy día para este tipo de actividades. Y eso. Bueno, dijimos, primero, estamos buscando fondos, los fondos son fondos públicos o privados, tienen ciertas formas de asignación, regularmente los fondos los solicita una organización, por eso estamos hablando de la ley 20.500, no por otra cosa, una organización con personalidad jurídica vigente, con un certificado que dice que la personalidad jurídica está vigente. Paréntesis, esos certificados duran 30 días. Si yo voy a postular un proyecto en enero próximo y veo el certificado de vigencia hoy día, no me sirve. Sin certificado de vigencia, el proyecto queda fuera de base y no lo van a leer siquiera. Por lo tanto, todos esos detallitos que uno hace en estas cosas, hay que hacer un calendario muy detallado. Lo último que tengo que hacer antes de entregar el proyecto es pedirle el certificado. Insisto, dura 30 días. Y pueden demorarse 5 en el cartel. Y por lo tanto, si el plazo vence pasado mañana, jodiste. Y jodiste el trabajo de un montón de gente, las expectativas de muchas más, etc. Bueno, entonces decimos, los fondos los entregan los mecanismos de financiamiento públicos o privados a través de distintos tipos de asignación, los entregan a organizaciones que presentan proyectos. Por eso, cuando hablamos de fondos siempre terminamos hablando de proyectos. ¿Por qué? Porque aquí no se trata de financiar cualquier cosa. No se trata de financiar una buena idea o el deseo de alguien, sino que fundamentalmente de un proyecto que está constituido, construido, elaborado como tal. En ese sentido, aquí hay varias definiciones de qué es lo que es un proyecto. Pero fundamentalmente, a mí lo que me interesa recalcar es que un proyecto es un instrumento de negociación, participación y gestión en torno de organizar una tarea. Fundamentalmente, yo diría, hay en esta diapositiva las dos formas clásicas. Que lo que no es un proyecto y que sí es un proyecto. Primero, un proyecto no es una idea, por buena y eventualmente noosa que sea, tampoco es un mero deseo, sino que es algo establecido, formal, escrito, etc. No se trata tampoco de un grupo de gente que haga cosas, ni un grupo de gente que quiera hacer cosas. No, no son deseos ni buenas intenciones. Un proyecto son cosas concretas. Un proyecto es un plan de acción que está destinado a generar un cambio en el ambiente. Un proyecto siempre debe estar destinado a generar un cambio en el ambiente. Pero además también es un plan de acción que se despliega en el tiempo y el espacio. Un proyecto siempre, regularmente en el título, dice qué y dónde, como condición básica. Entonces, estamos hablando de grandes ideas, de grandes deseos, de lo que fuese. Pero a la hora de los que hubo, el proyecto tiene que decir siempre, en el título, qué y dónde, como condición mínima. Fundamentalmente, porque decimos un proyecto lo que hace es un plan de acciones concretas, desplegadas en el tiempo y el espacio, que busca cambiar una situación que hemos diagnosticado, o, es decir, nosotros hemos diagnosticado a través de un FODA o cualquier otro mecanismo de diagnóstico importante, que, como negativa, deficitaria o desigual, y que esa plan de acción se va a desplegar a través de una intervención, acciones o procesos que conducen a resultados previstos. ¿Ya? Cinco líneas, pero eso es todo. Un plan de acción que se despliega en el tiempo y en el espacio. Que está definido por objetivos precisos, objetivos que buscan cambiar una situación, y que se fija de antemano, objetivos, metas precisas. Eso es un proyecto. Todo lo demás son buenas intenciones. ¿Ya? Tengo que tener objetivos, tengo que definir el tiempo y el espacio en que voy a desarrollarlo, fundamentalmente tiempo y espacio, porque en general cuando uno piensa en esto, regularmente no piensa en el tiempo, por ejemplo. Y el tiempo está definido claramente por el calendario administrativo, por ejemplo. Los fondos concursables se abren en una determinada etapa y se cierran en otra. Y los dineros que se liberan, que se ganan, que se adjudican, se pueden gastar entre una etapa y otra. Y no se pueden gastar más. Y cuando uno no la gasta en el tiempo que corresponde, hay que devolverlo. Imagínense ustedes el cacho que significa ganarse unos fondos y tener que devolver parte de la plata. Es demoníaco. Fundamentalmente, además, es un plan de acción que no está basado solamente en mis deseos, o en mi cachativa, o en mi percepción de lo que pasa. No, está basado en un diagnóstico específico. Un diagnóstico que dice que esta situación está mal, por lo que sea que está mal. Porque es desigual, porque es deficitaria, porque no me gusta, porque es fea, por lo que sea. Está mal. Y yo, a través del plan de acción que estoy definiendo, voy a cambiarla. Y cuando digo voy a cambiarla de A a B, tengo que tener muy claro cuál es A, cuánto, qué, dónde. ¿Qué voy a cambiar? Y B, que va a ser el resultado final. Yo voy a decir, sí, yo quería cambiar esto de 90 a 100 y le llegué a 95. Ya, igual la cambié. Pero no lo suficiente. Voy a tener que hacer otro proyecto para cambiar esa otra diferencia. Pero fundamentalmente, cuando nosotros decimos un proyecto, estamos hablando de un plan de acción que está destinado a cambiar una situación concreta en base a metas que yo mismo me he definido. ¿Por qué? Porque, en definitiva, las metas son las que van a ser evaluadas. El proyecto funciona bien, va a ser bien considerado, bien evaluado, si es que efectivamente yo llegué a cumplir con las metas que dije que iba a cumplir. Por lo tanto, todos esos aspectos del asunto son los que tenemos que definir muy bien cuando nosotros nos metemos en el tema de los proyectos. Esta es, a propósito de una guía bastante famosa del FONTAP, el esquema, el diagrama de un proyecto. Fundamentalmente, existe una primera etapa que es de diseño y formulación. Fundamentalmente, es aquella etapa en que nosotros estamos trabajando con el formulario. Regularmente, los proyectos tienen un formulario específico que hay que llenar, que tiene ciertas condiciones, cierta regularidad. Dice, por ejemplo, que los fundamentos no pueden pasarse más de 20 líneas, por ejemplo. Y que el diagnóstico no puede tener más de 30 páginas, más de 30 líneas. Diseño y formulación. Una segunda etapa que tiene que ver con la gestión de los recursos, fundamentalmente respecto de cómo yo voy a gestionar lo que tengo y lo que estoy pidiendo. Y cuando hablo de recursos, no estoy hablando solo de recursos financieros, sino que además estoy hablando de bienes y de personas. Es decir, recursos monetarios, de infraestructura y recursos humanos. Porque para hacer un proyecto de cierta naturaleza, yo tengo que definir claramente quién puede hacer eso que yo dije que quiero hacer. Porque no cualquiera puede hacer cualquier cosa. Una tercera etapa que podríamos decir es la etapa entretenida del proyecto, la más entretenida que es la de la producción. Es cuando las cosas se hacen, cuando se están haciendo. Y finalmente una etapa de evaluación que regularmente en Chile, a pesar de que cada vez es menos factible, la gente suele no hacer. Un proyecto sin evaluación es un proyecto trunco. Por lo tanto, siempre hay que establecer claramente desde el principio cuáles son los mecanismos a través de los cuales yo voy a evaluar lo que estoy haciendo. Porque si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. En este mundo transparente, es altamente probable que si yo no tengo una evaluación de lo que estoy haciendo, va a venir alguien a preguntar y... Y hay que entregar datos. Hay que entregar cifras. Hay que decir, efectivamente, esto estaba así y lo dejamos asá. O esto estaba así y lo dejamos así y no alcanzamos a dejarlo como queríamos, pero lo cambiamos. O, derechamente, vamos a decir, no, no nos equivocamos, el proyecto no servía. Pero aún así, tengo que rendirlo. Eso se los voy a dejar. No lo vamos a leer ahora en detalle porque sería loco. Es para un semestre. Fundamentalmente los componentes. Lo que me interesa aquí es fundamentalmente las partes. Ustedes pueden ver, son cuatro columnas que tienen que ver con que claramente las preguntas están hechas aquí, las vamos a ver en detalle ahora. El origen o la forma en que eso se expresa dentro del proyecto, los capítulos del proyecto. Es decir, un proyecto debiera tener por lo menos estos nueve capítulos que son justificación, porque en definitiva estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque implica la justificación y el análisis de la situación. Los objetivos generales específicos de lo que yo voy a hacer, generales y específicos. Un objetivo general, dos o tres objetivos específicos. Dos objetivos generales como máximo, como máximo cuatro objetivos específicos, si no se van a volver monos. Las metas. Es decir, yo defino un objetivo y defino inmediatamente una meta. Es decir, yo defino que esa situación que está en A la voy a convertir en B. Esa es la meta. Y la caracterizo. La metodología que voy a usar. Voy a decir, ya, voy a hacer un proyecto de fomento lector y lo que voy a hacer es taller de cuenta a cuento. ¿Cuánto, dónde, qué, etcétera? El cronograma, una carta canta, un calendario específico que dice cuándo, qué, dónde y cómo. El lugar preciso donde lo voy a hacer, insisto en esta idea de que un proyecto no es algo que está en el aire, es algo que está territorialmente acotado. Un presupuesto, eventualmente el lado más latero y más difícil del proyecto, fundamentalmente porque es el presupuesto el que me permite a mi hijo fundamentar lo que estoy pidiendo. Pero además también es la camisa de fuerza sobre la cual yo puedo gastar, después de que me gané el proyecto, la plata. No puedo gastar nada que no aparezca en el presupuesto. Nada. O sea, sí, se pueden hacer algunos cambios chiquititos y cambiar cosas de aquí para allá y todo, pero cambios menores. Nunca más del 10% del total de los montos. Los recursos humanos con los que cuento, regularmente yo voy a comprometer la participación de ciertos recursos humanos en mi proyecto y los voy a incorporar, no necesariamente a la formulación del proyecto, pero sí a la gestión. Por lo tanto, tengo que comprometerlo. ¿Y cómo los comprometo? Con una carta. Una carta de patrocínio, una carta de apoyo, una carta de participación. Y finalmente, la evaluación. ¿Por qué? Porque lo que tengo que yo medir es después del proyecto desarrollado, cuando toda la gente ya lo pasó bien, cuando mis amigos ya trabajaron, ya les pagué las boletas de honorario que correspondía y todo el asunto, y me van a dejar solo haciendo la evaluación. Por lo tanto, insisto, eso forma parte del proyecto y debería ser parte del trabajo de todo el equipo, en definitiva. Si no, vamos a sufrir siempre en esa parte. Estas son las principales preguntas, en definitiva. ¿Qué y por qué? ¿Qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué se va a hacer lo que vamos a hacer? Fundamentalmente, el qué tiene que ver con la justificación. El para qué, regularmente. El para qué y el cuánto tiene que ver fundamentalmente con expresiones cuantitativas. Como decíamos al principio, cuando yo conozco a las audiencias y fundamentalmente como las audiencias son el objetivo general de todas las políticas públicas en la práctica, lo que tengo que tener claro es a cuánta gente voy a llegar y cómo voy a llegar. ¿Para qué y cuánto? Y después las preguntas más pesadas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se va a hacer? Fundamentalmente, ¿cuándo? Yo no puedo hacer un proyecto de conciertos al aire libre y programarlo entre mayo y agosto. Es una mala idea. Particularmente más al sur de Santiago. Por lo tanto, si voy a hacer cosas al aire libre, tengo que hacerlas entre septiembre y mayo. Pero ahí hay un problema, porque en realidad los fondos regularmente hay que rendirlos desde diciembre. Por lo tanto, voy a poder hacerlo solo entre septiembre y diciembre. No se han dado cuenta ustedes que en Chile la cantidad de actividades que hay entre septiembre y diciembre, de proyectos públicos, congresos, encuentros, seminarios, porque estamos capturados por el calendario. Uno se gana los proyectos en el primer semestre y los pone en ejecución en el segundo. Y por lo tanto, en el segundo semestre, todos los días hay algo que hacer. En cualquier parte. Vienen en el calendario de actividades y se van a dar cuenta de cómo funciona. ¿Por qué? Porque los fondos se rinden en diciembre. Un paréntesis. En general, los financiamientos cumplen con esa condición del presupuesto regular de la nación. Pero sería muy notorio que se pudiera establecer proyectos de más duración que un año calendario. Por lo menos, las autoridades ahora últimas cambiaron la fecha de postulación de los proyectos y también de entrega de los fondos. Nosotros hace un año y medio atrás, dos años atrás, nos ganamos un Fondart cuando quedó la Escoba. Nos presentamos en marzo. El Fondart recién calificó en mayo, junio. Nos enteramos en agosto que nos habíamos ganado el proyecto y nos recibimos el dinero en noviembre. Y había que ejecutarlo en diciembre. Claramente no se podía. Podríamos un plazo. Siempre uno puede negociar. Siempre hay cosas concretas. Negociamos hasta marzo. Pero tuvimos que cambiar todo el calendario. Y cuando uno piensa en abstracto, en el gabinete, ahí cuando estaba pensando en marzo del año anterior, ¿cuándo lo voy a hacer? Yo dije, claro, septiembre, octubre, noviembre, los días están más bonitos, se pueden hacer cosas al aire libre, pero cuando quede capturado y las cosas hay que hacerlas en febrero, imagínense lo que pasa. Porque la gente se va de vacaciones, no hay público, hace un calor que te lo encargo, etc. Entonces, el cómo, cuándo y dónde no son triviales. Uno podría decir, no, si lo vamos a hacer, no, no. Nombre y apellido, ubicación geográfica, condiciones del asunto. Si no tengo carpa no puedo hacer cosas ni en medio del verano ni en medio del invierno. Y claramente, hay carpas y carpas. Después, al revés. Aquí se cambió. Y allá, ¿no? Tenemos problemas de conectividad. Ya. Ahí está. Las preguntas, en definitiva, son todas esas. Les vamos a dejar, en todo caso, la presentación aquí disponible para todos los que la quieran copiar o mandarla después por correo o cosas próximas. No es muy grande. Para que no nos detengamos en cada una, salvo que alguno quiera definir alguna cosa más específicamente. Fundamentalmente, ¿para qué? ¿Qué se quiere hacer? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? Y ahí, obviamente, los objetivos específicos y generales, los propósitos. ¿Cuánto se quiere hacer? ¿Dónde se quiere hacer? ¿Cómo se va a hacer? Respecto del cuánto se va a hacer, la idea básica aquí es definir claramente un cronograma. Y aquí hay unos datillos así como freak. Regularmente, cuando uno hace un cronograma, le pone una fecha y dice, ya, yo postulo en mayo, en abril, en mayo, en junio me van a entregar los fondos. Yo digo, ya, en julio 15 yo voy a empezar a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y en agosto 16 voy a hacer esta otra y un cronograma entero. Nunca le pongan el mes. Nunca pongan una fecha. Los cronogramas se calculan en base a tiempo, no fechas. Es decir, primera semana, segunda semana, tercera semana, primer mes, segundo mes, tercer mes. ¿Por qué? Porque si no yo después me masco la lengua. Me quedo apretado en una cosa que no puedo cumplir porque me cambiaron el calendario. Y si tengo que cambiar el calendario, tengo que hacer una carta, enviársela al señor que dirige los fondos, pedirle audiencia y explicarle que, mira, me quedo aquí en este y todo y, claro, me quedo aquí yo, pero también se quedó con él. Pero bueno, definir claramente cuánto es lo que se va a hacer. Qué cantidad, cuando yo digo voy a hacer un programa de fomento lector para tal cantidad de gente, tengo que asegurarme que efectivamente sea esa cantidad de gente. Y que si llega más gente, yo lo tengo que poner en mi evaluación. Porque quiere decir eventualmente que la cosa funcionó bien. Pero hasta ahí, porque eventualmente si llega mucha más gente, mi proyecto puede colapsar. Una anécdota. Yo organizo recorridos históricos y culturales por Santiago hace 5 años. Partimos con 10 personas, todos familiares directos. Nos fue súper bien al primer año, llegamos a los 70. Hoy día están llegando 250 personas a cada recorrido. Ya tenemos dos equipos en vez de uno solo y un lío. Y el año pasado existía la posibilidad de poner afiches en el metro. De la actividad, con el calendario. Por razones que no vale la pena recordar, no se pudieron poner los afiches en el metro. Nosotros pensábamos, si se hubieran puesto los afiches en el metro, habríamos colapsado. Porque en el metro pasan 2 millones de personas diarias. Se habría enterado una... 2 millones de personas diarias. Que llegue el 1% de los 2 millones. Y colapsa todo lo que podemos hacer. Nadie puede manejar a 2.000 personas en la calle. Y nosotros supuestamente hacemos recorridos para mostrarle a la gente cómo es la historia de la ciudad. ¿Cómo le contamos a 1.000 personas para adelante ahí? ¿Con qué? ¿Cómo? Entonces, el tema del cuánta gente es una cuestión relevante. Y los mecanismos respecto de cómo uno puede encontrar a veces son... O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el éxito no se puede medir solo por la mayor cantidad de gente disponible. Sino por aquella gente que es adecuada a los medios, al presupuesto, a la cantidad de sillas que tengo. Pero, en última instancia, siempre vamos a estar hablando de la infraestructura. Como dice este caballero, en este libro que algunos de ustedes deben conocer, que se llama La cultura que empaga. Arturo Navarro, el que dirige el Centro Cultural Estación Mapocho. Arturo Navarro, La cultura que empaga. ¿Es de una biblioteca pública? Está trazado. Como dice él en ese libro, no podemos hablar de biblioteca sin antes hablar de repisas. No tiene sentido hablar de fomento lector, de biblioteca, si no estamos hablando de repisas. ¿Por qué? Porque sin repisas no hay biblioteca. Sin infraestructura disponible no hay proyecto que funcione. Por lo tanto, regularmente, el cuánto se va a hacer tiene que ver con eso. Cuánto material tenemos, cuánta gente va a participar, cuánta gente alcanzamos efectivamente a entregarle el servicio de manera decente. Y fundamentalmente volvemos a la pregunta inicial que generó toda esta discusión respecto de la audiencia, que tiene que ver con a quiénes va dirigido. ¿Por qué? Porque los proyectos en general nos van a pedir siempre que establezcamos claramente quiénes son los beneficiarios directos. Incluso algunos proyectos exigen claramente caracterizar a la cantidad de gente por género y eventualmente por etnia. No es lo mismo un proyecto en que nosotros contemplamos que va a participar 70% de mujeres, a uno en que va a participar 20% de mujeres. Porque producto de la discriminación positiva y de un montón de otras variables que tienen que ver con la política cultural, mientras más mujeres participen mejor. Lo mismo con la población de origen étnico. Depende, claro, del contexto. Entonces, yo necesito saber muy bien quiénes son los usuarios, cómo los voy a atender y qué les voy a ofrecer en definitiva. Y finalmente, y aquí terminamos, ¿quiénes van a hacer el proyecto? Nosotros, solos, nunca. Un proyecto es una acción individual. Siempre un proyecto es un trabajo de equipo. Y de equipo que lo posible tiene que estar capacitado para realizar las labores que correspondan. Yo no le puedo encargar a alguien que se haga cargo de la difusión en Facebook de las actividades de mi proyecto si no tiene computador, si no tiene conexión a internet. No le puedo pedir a alguien que haga los comunicados de prensa si no tiene una ortografía impecable. Ni le voy a pedir a alguien que hable en la radio si es tartamudo. Nada contra los tartamudos, por si acaso. Es decir, cuando nosotros lideramos un equipo, estamos jamás liderando trabajo colectivo. En ese sentido, entonces, las dos preguntas finales son ¿quién lo hace? Y, nuevamente volvemos al principio, ¿con qué? Es decir, ¿con cuánta plata? Si yo no sé cuánto vale, no estoy haciendo nada. Tengo solo buenas ideas. Yo les decía, un brief, una carta resumen, tiene tres párrafos de cinco líneas cada uno y un presupuesto. Y nada más. Uno deberá ser capaz, cuando tiene un proyecto bien hecho, de presentarlo en esas dos líneas, en esas dos páginas y listo. Y, eventualmente, demorarse entre tres y siete minutos, no más, en explicarlo. Tres a siete minutos. ¿Qué es lo que la gente importante y ocupada puede tener disponible para escucharnos? Tres a siete minutos en que yo les voy a decir qué, dónde, cuándo, cuántos y cuánto cuesta. ¿Ya? Eso. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Como les decía, les vamos a dejar esta presentación aquí para los que... Sí, claro. Sí, también. Sí. Pero, ¿ellos te la pueden copiar? Sí, ellos la tienen. Sí. Sí. Sí, seguramente en la página del seminario va a estar disponible. Pero, además, acuérdense que nos están grabando, así que todas las barbaridades que he dicho van a estar... respaldadas. Sí. Respaldadas. ¿Ya? Eso. Les agradezco la paciencia. Espero que les haya servido de algo. Gracias. ¡Gracias! Gracias.